Aquí me siento a cantor La cuadra tres cerraduras Ya les dejo de que hablar Y el amigo César López Trae dinero pa' apostar En el carril del mezquite Del pueblo de Corsicano A un tapado y al Ferrari La moraba y que les ganó En ese mismo carril Le ganó a un palomino También le ganó un potrillo Casi blanqueó a la pantera La mora de Junior Reyva De veras que era ligero Le llamaron la lechera En Río Grande, en Zacatecos A la cuadra de los Altos Llego desde Huivertecos Erick Ramírez y el Pichí Los joquis que la montaban Walter y Don Memo Estás Los que la representaban El día 12 de noviembre En su manchero quedó El año del 2015 De nadie se despidió Un saludo a Miguel Ángel A Luis López y a Luisillo A Adán Martínez y a Pablo A Vingera y a Bebillo Águila Real, tú que vuelo Y que cruza la frontera Anda y dile a Junior Reyva Que se murió la lechera Dile a la gente allá en Dallas Que se acabó su carrera